¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? ¿Cuál es la confusión de la redacción del Record? Chávez, ¿sí? Podía pasar cualquier cosa, por supuesto, eso pasaba en las puertitas y así en todas sus historietas, ¿no? Coronando el final de su vida donde sí había libertad absoluta. Yo creo que Carlos, a diferencia de Oestergel, sí traía esta renovación pop.